Por mi actividad desde los 19 años conocí a Marta Matamoros como parte del movimiento de mujeres, una líder muy cercana que formó mi visión del mundo y de la lucha social y por la soberanía en Panamá. Y la incorporación de la mujer también a la vida política, a la vida social. Y la capacidad de organizarnos, de defendernos desde nuestras organizaciones de mujeres. Una mujer de mucho temple, de mucho vigor, de palabras muy firmes. Marta era la guía espiritual, Marta era la voz respetuosa, Marta era el mensaje transparente. Marta Matamoros era sindicalista, modista y activista por los derechos de la clase trabajadora. Nació el 17 de febrero de 1909 en calle 14 Oeste Santa Ana, en la ciudad de Panamá. Hija de inmigrantes costarricenses, solo culminó su educación primaria y tomó cursos de modistería. Cuando esta gran mujer comenzó en sus oficios de costurera en 1941, en la fábrica textil El Corte Inglés, en Panamá ni siquiera había un código de trabajo. Los salarios eran ínfimos y las mujeres no tenían mayores protecciones. Ella describe en la entrevista que le hice en el año 1994, que ella ingresó porque necesitaba tener ese vínculo con los trabajadores. Ella era una mujer que además de padres costarricenses, pero con una gran influencia de su padre, sobre todo que había participado en actividades de tipo gremial. Ella estuvo en esa fábrica por dos años, cuando se desvincula laboralmente de la fábrica El Corte Inglés, porque ella misma lo describe, había condiciones muy deplorables. Es así que en el año 1943, ella ingresa a trabajar a la fábrica El Bazar Francés, que está ubicado precisamente al frente de la Plaza de Santana. En 1945, ingresó al recién formado Sindicato Desastres y Similares de Panamá, logrando la Secretaría de Finanzas. También cambió el nombre a Sindicato de Confección de Ropa, ya que la industria de confección textil estaba conformada en un 70% por mujeres. Ya ella formando parte del sindicato y del comité de taller que tenía presencia en el Bazar Francés, empieza a darse cuenta de todo ese conjunto de situaciones, de condiciones inhumanas que se daban lugar en los talleres. Y Panamá empieza a tener una industria incipiente de la confección de ropa. Y había fábricas en ese momento, como la fábrica del Corte Inglés, la fábrica del Bazar Francés, la fábrica de la Mascota y el Betfitz, que eran las fábricas más representativas. Y sobre todo, tenían como clientela el destacamento que estaba aquí en la antigua zona del canal. En el año 43, con el inicio del sindicato de la confección de ropa, se enfrascan en una huelga de 38 días en el Bazar Francés, precisamente reclamando mejores condiciones de trabajo. Primeramente, a las mujeres se les pagaba como 50% menos del valor que recibía el hombre por la confección de la misma prenda. Tenían contadas las veces en que debían de ir al baño. Y no podía perder la concentración. Las mujeres trabajaban hasta el último momento en esa fábrica, embarazadas, teniendo todas las situaciones. Y regresaban a laborar casi tan pronto, pasaban el periodo del puerperio, porque enseguida, si regresaban, muchas veces bajo la situación que el empresario le dijera, oye, ya perdiste tu trabajo, en esas condiciones no vas a poder regresar. Marta fue tan empática con las madres trabajadoras que convirtió la lucha por sus derechos en su razón de ser. Y logró en 1946 introducir la licencia por gravidez y el fuero de maternidad en el primer código de trabajo de Panamá. Ya con una asamblea nacional que había nacido de una constituyente, el país eligió a dos diputadas mujeres por primera vez en su historia, a doña Gumercinda Páez y Esterneira de Calvo, y fueron aliadas muy importantes en la aprobación de esa ley. Otro aspecto que ella insistió mucho y luchó mucho fue por la creación de centros de atención infantil para el cuidado de los niños, porque resulta que, bueno, en condiciones de un salario de miseria, ¿cómo podía garantizar la atención de esos niños? En la constitución del 72 se puso eso como una obligación. Luego se cambió y se puso que era optativo, ¿no? Uno de los primeros que creamos fue precisamente en El Churrillo y creamos muchos en San Miguelito, ¿no? En San Miguelito, donde las trabajadoras, las sindicalistas, pupilas de Marta, habían hecho un gran trabajo de organización de la comunidad y no podían salir a trabajar porque no tenían quien les cuidara a sus hijos. Así es que ellas ahí, con trabajo voluntario, en una casa, reunían a los niños de las vecinas y entonces crearon los centros de orientación infantil. Ya después se fueron institucionalizando y en realidad, pues, se convirtió y se creó la educación parvularia. Pero Marta fue pilar de los centros de atención infantil, desde el mundo, sobre todo, de las trabajadoras. Así comenzó un duro recorrido por las fábricas y almacenes, creciendo como dirigente hasta convertirse en secretaria general de la Federación Sindical. Ir Marta, Marta se convirtió entonces en la vocera de esas trabajadoras para ir a reclamar ante el Ministerio de Trabajo esas demandas salariales que se requerían. Bueno, yo les voy a decir que Marta tenía tal capacidad de diálogo. Nosotros decíamos que a veces la apoyaban sirios y troyanos. Ella, por supuesto, la mujer trabajadora, ella tuvo mucho apoyo, mucho respeto, las mujeres de barrio. Por ejemplo, Marta, ella estuvo participando en muchas luchas de comunidades. Por ejemplo, incluso en San Miguelito, cuando eran áreas invadidas, ella en Panamá Viejo también se vinculó a comités de lucha por un área de vivienda. Era una convencida de que la lucha en la comunidad era importante para lograr las conquistas. Y, por supuesto, ferviente sindicalista. En la vida de Marta, una de las experiencias fundamentales fue reforzar lo que nosotros teníamos en el Comité Promejoras del Chorrillo. Jóvenes que colaborábamos con las familias y las casas condenadas para que la gente se organizara, limpiara, etc. Marta decía, el camino es la organización. Y en ese sentido, cuando ya nosotros estábamos conformados como comité y Marta nos decía eso, nosotros entonces prestamos nuestra organización para organizar otra gente. Y así organizamos la cooperativa de pescadores del Chorrillo, la cooperativa Nuevo Chorrillo también se nutrió de nuestros padres, se nutrió de nuestra experiencia organizativa, también que habían cooperativas diversas en diferentes lugares. Ese hecho de que Marta reforzara la organicidad de la gente fue una de las experiencias más valiosas porque la edad que nosotros tenemos y todavía seguimos pensando en organizar, organizamos estudiantes, organizamos eventos, organizamos organizaciones de mujeres, organizamos jóvenes, organizamos niños, porque somos convencidas de que el camino es la organización. Los logros de Matamoros fueron acompañados por sacrificios personales y persecuciones que la llevaron a su encarcelamiento en 1952 por apoyar la huelga de choferes de Río Abajo. En la cárcel se convirtió en líder cuando se rebeló contra un abuso policial. El presidente de la República era José Ramón Cantera, cuyo gobierno reprimió rígidamente a los sindicatos. Marcha fue presa en la década del 50 por más de tres meses y estuvo en la cárcel La Macarela por 14 días totalmente incomunicada. Ese ejemplo de Marta, inclaudicable, es para nosotros fundamental, pero sobre todo también la empatía que tenía para relacionarse. Por ejemplo, cuando nosotros creamos una MUF bajo la conducción de Marta, una MUF fue una organización de masas muy amplia, pero en donde formaron parte otras organizaciones de mujeres de diferentes creencias, de diferentes valores, pero que luchaban por los derechos de las mujeres y en donde Marta tenía esa posibilidad de dialogar. Matamoros era incansable. Asistió a marchas históricas como el rechazo del Convenio Philozyn en 1948, que cedía a territorios panameños para ser utilizados como bases militares de los Estados Unidos de América, la Marcha del Hambre y la Desesperación de Colón en 1959, la protesta masiva por los ataques armados del 9 de enero de 1964, entre otras. Marta padeció la inestabilidad laboral por motivos de su apoyo a las cuelgas, e incluso en plena Guerra Fría, la CIA le ofreció ser informante. Ella era una mujer obrera, con un salario de mujer obrera, que apoyaba económicamente a su padre y a su madre, pero que vio desmejorados sus ingresos. Como te expliqué hace un momento, Marta no se casó, tuvo algunos novios, pero los novios le decían, Marta, Martita, no se meta en eso, que eso no se ve bien en una mujer. Y decía, en el momento en que se metían en el tema sindical, ya ella paraba la relación. Y ella logra entrar a una fábrica para trabajar, y en esa fábrica inclusive encuentra presiones para ella dejar su trabajo sindical. En una de estas fábricas, el empresario le dice a Marta que escuche a dos personas norteamericanas que llegan a hacerle una propuesta, y la propuesta es precisamente que no se desvincule del sindicato, que se mantenga en el sindicato, pero que le pase información. Que entre la oferta que le hacían estos norteamericanos estaba la compra de una casa, un vehículo y dinero para ella poder sustentar los últimos días de sus padres. Y ella, de manera muy airosa, y que solamente responde a una mujer que tiene altas convicciones y un pensamiento crítico y un pensamiento ideológico muy fuerte, ella les dice que no. Le valió a ella el despido, porque el empresario le dijo, si tú no aceptas la propuesta de ellos, entonces te tienes que ir de mi fábrica. Porque mis clientes son en la zona del canal y van entonces a cuestionar que por qué yo no te he votado si tú tienes vínculos o no quieres aceptar esta oferta para el mundo libre. Cuando apresaban a dirigentes populares o dirigentes sindicales, a ella la visitaban en su cuartito de Santana para presionarla. A ella la visitaban y le revisaban su local, su casa, se la revisaban de arriba abajo, pero ella tenía un área donde guardaba los documentos, que yo me lo reservo porque ella no me ha autorizado que lo diera, pero un área que nadie pensaba y ella lo guardaba allí. En la década de los 80, Marta Matamoros optó por trabajar desde su hogar. En sus ratos libres promovía el sindicalismo y la organización de las comunidades. Conocí a Marta en los preámbulos de la creación de lo que hoy se llama Unión Nacional de Mujeres Panameñas, UNAMUR, del cual Marta fue su líder y su protagonista inicial y yo una humilde pupila. Con Marta tomamos una serie de círculos de discusión cuando nadie hacía intercambios o que simple y sencillamente se daban charlas. Pues Marta, como buena educadora popular que fue, porque a través del sindicalismo entendió que aprendemos de los otros, que crecemos con otros y que podemos transformar con otras. Pudo acompañar a las mujeres y sentirse junto con ellas empoderadas para defender la Caja de Seguro Social, su existencia primero y posteriormente sus beneficios, para pelear los salarios mínimos, el derecho a huelga. A incidir para que se incorporara el voto igualitario de las mujeres. Matamoros falleció el 28 de diciembre de 2005 a los 96 años en el hogar de la tercera edad, Fundación Nueva Vida, Dios es Amor. Ella recibe allí el cariño, el respeto, las visitas de muchas de las amigas, no solamente mujeres vinculadas al sindicato, mujeres académicas, amistades de ella, hijos de sus amistades. Hasta el momento de su muerte, ella creyó siempre en que otro mundo mejor era posible para mujeres trabajadoras y para las mujeres en general, y no solamente las mujeres de las ciudades, sino las mujeres del campo y los sindicalistas en términos generales. Como docente de la Escuela de Trabajo Social, a través del curso de talleres interdisciplinarios, nosotros quisimos recrear esa vivencia que ella nos había transmitido con estudiantes de diferentes generaciones de los cursos que nosotros dirigíamos. Y así, en las giras, intencionábamos que una de las actividades era pasar por la Casa de Marta. Asentamientos, organizaciones, campesinas, pueblos, y la Casa de Marta era espacio obligado. Escuchaban lo que Marta les decía y hacían unos debates que yo tenía que pararlo porque se nos pasaba hasta la hora del almuerzo, y era una cosa tan viva y tan enriquecedora porque ellos estaban bebiendo de la fuente originaria de las temáticas que estábamos abordando. Marta dedicó su vida entera a hacer docencia de género, a hacer docencia feminista, a crear en la conciencia de las mujeres una fuerza que es potencial, pero que tiene que convertirse en una fuerza real. Ese es el camino que Marta nos enseñó. Marta Matamoros, en vida, recibió honores como la Orden de la Gran Cruz, otorgada por el Gobierno Nacional, y la Universidad de Panamá dio su nombre al Centro de Documentación Especializado en Género. Tras su deceso, se crea la Condecoración Nacional de la Orden Marta Matamoros. La Universidad de Panamá la reconoció como una de las 100 mujeres destacadas durante el Centenario de la República, y la UNESCO resaltó su liderazgo en la obra Mujeres de América Latina y el Caribe. La legendaria Marta Matamoros siempre será recordada como símbolo de la defensa revolucionaria de los derechos humanos, de la búsqueda de una sociedad más justa y solidaria, y de la igualdad de género. Esta es una entrega de la unidad de proyectos especiales de CERTV Noticias. Gracias. ¡Gracias!